Buenos días, buenos días chicos, sigan, bueno, acá estamos nuevamente, sector cocina, nuevamente reclamando nuestro derecho a la indemnización, nos tienen a la vuelta hace más de dos meses, Salud se iba a hacer cargo de entrada, dijeron, bueno, hubieron Zoom con varios directores, y bueno, que nos dijeron que estábamos esperando, a ver qué decía la empresa, la empresa se presentó en el último Zoom, y presentó un concurso preventivo, que bueno, es un paso a lo que se llama un paso a la quiebra, es una estrategia, lo dicen los abogados, lo dijeron todos, porque tiene servicios en Centenario, Plotier, Neuquén, y si presentás quiebra o este concurso, tenés que levantar todos los servicios, levantado acá nomás, pero bueno, lo esperábamos nosotros eso, y bueno, los abogados todos lo esperaban, así que bueno, ahora estamos esperando a ver quién nos responde por eso. Bueno, Daniel Herrera, justamente, ¿cuál es la situación de los trabajadores, y cómo está reaccionando el cambio justamente con relación a esto? Bueno, sí, la verdad que es una situación complicada para los trabajadores, que bueno, no es novedad, últimamente con estas empresas tercializadas que vienen habiendo, empresas fantasmas, está sucediendo la misma situación en toda la provincia, bueno, en esta situación nuestro gremio lo que está haciendo es tratar de, en el día de ayer lo que pedimos fue que se reanude la audiencia que veníamos manteniendo entre Salud y los gremios para, en este caso, poder ver o buscar una solución a toda esta situación que está pasando con respecto a las indemnizaciones. Bueno, como lo decían ahí los chicos, las empresas se van, se van con casi ocho años de trabajo de los chicos, con una indemnización bastante abultada para ellos. Nosotros necesitamos, en este caso, la responsabilidad de Salud, ellos son los que están haciendo las contrataciones con estas empresas, no puede ser que esté pasando la situación casi en todos los servicios, se le da una licitación a una empresa que después resulta que no tiene la espalda económica ni para pagar los sueldos, ni siquiera para comprar los elementos de trabajo de los mismos chicos, por ejemplo, la ropa. Hoy lo que, bueno, responsabilizamos nosotros, como dijimos, es a Salud, que busquen una solución ellos, debido a que ellos fueron los que hacen las contrataciones. Nosotros, bueno, vamos... ¿Cuál fue la audiencia? La última audiencia fue el primero de junio. Es más, no alcanzó a terminar, fue vía Zoom, porque la empresa decidió hacerla así, la cual, bueno, ahí fue donde...